Bienvenidos a Diario Enfermero. Comenzamos hablando de diabetes, una patología que afecta ya a 6 millones de personas en nuestro país y cuya prevalencia, lejos de reducirse o al menos frenarse, continúan ascenso. En la celebración de su Día Mundial, los pacientes han reivindicado mejoras en el acceso a nuevos tratamientos y dispositivos, así como a especialistas y enfermeras expertas en diabetes. Desde el Consejo General de Enfermería exigen al Ministerio el reconocimiento de los diplomas de práctica avanzada, un paso imprescindible para garantizar esa atención experta por parte de enfermería. Nuestro objetivo es conseguir que el Ministerio de Sanidad apruebe los diplomas de acreditación y que reconozca que las enfermeras deben tener un diploma de acreditación específico para hacer una buena educación diabetológica y unos buenos cuidados de enfermería a los pacientes que sufren esta enfermedad. Más detalles en unos instantes, pero antes, nuestro sumario. Asistimos al Simposio Nacional de GENEAUP para conocer los últimos avances en el manejo de las heridas. Sondaje vesical intermitente, una técnica infrautilizada con muchas ventajas para el paciente. El Consejo General de Enfermería y la Sociedad de Cuidados Paliativos publican una guía gratuita sobre el manejo de la vía subcutánea. Enfermeras, esenciales para los niños que viven en centros de menores y un valor añadido como familia de acogida. Expertos analizan el impacto de la pandemia en los profesionales sanitarios. Lo decíamos hace unos instantes. Pacientes y profesionales ven necesario garantizar la atención experta en diabetes. Y para ello, tanto el Consejo General de Enfermería como la Federación Española de Diabetes, exigen el reconocimiento de los diplomas de práctica avanzada. Así es. En España hay 6 millones de pacientes que conviven con esta patología y se estima que la cifra continuará subiendo. Para ambas instituciones es fundamental contar con profesionales expertos que sepan controlar a los pacientes, evitar la progresión y las complicaciones asociadas. En la antesala del Día Mundial de la Diabetes, 14 de noviembre, su Federación Española, FEDE, ha presentado un manifiesto en el que se recogen cuáles son sus reivindicaciones, especialmente en diabetes tipo 2. Y todas ellas tienen un denominador común, el acceso. Acceso que se refiere a los sistemas de monitorización de glucosa, a programas formativos, novedades terapéuticas, atención especializada y medicamentos orales. Y todo ello de manera equitativa en todo el territorio nacional. Normalmente, por desgracia, la sanidad es competencia de las comunidades autónomas y lo que no es lógico que estando dentro del territorio nacional una persona que viva en Murcia tenga acceso a unos sistemas de monitorización y otros pacientes que vivan en otra comunidad autónoma tengan derecho a otro o no lo tengan. Durante el encuentro se ha puesto también de relieve la necesidad de contar con enfermeras expertas en el manejo de la diabetes, una demanda en la que el Consejo General de Enfermería y Fede van de la mano. El objetivo es conseguir que el Ministerio de Sanidad apruebe los diplomas de acreditación y que reconozca que las enfermeras deben tener un diploma de acreditación específico para hacer una buena educación diabetológica y unos buenos cuidados de enfermería a los pacientes que sufren esta enfermedad. Y es que las enfermeras son esenciales tanto en la detección precoz como en el seguimiento e incluso ya en la prevención. Una de las labores más importantes que tienen las enfermeras y enfermeros es la prevención y por eso también otra línea de trabajo importante que tenemos son las enfermeras escolares que formen en adquisición de hábitos de vida saludable porque todo eso está muy relacionado con la aparición de la diabetes tipo 2 que es la diabetes del adulto. Parece mentira pero más de uno de cada tres pacientes con diabetes no se toma toda la medicación que se tiene que tomar, no tiene una buena adherencia y eso es muy importante por parte del personal de enfermería. El captar a la persona con diabetes, hacerle entender el por qué toma la medicación que muchas veces como médicos no nos da tiempo, en consulta prescribimos, damos a la receta electrónica y no explicamos por qué lo hacemos ni cómo lo deben tomar. En el manejo y cuidado de las heridas las enfermeras son las grandes protagonistas. Exacto, son sin duda las artífices de mejorar la calidad de vida de los pacientes. Así se ha puesto de manifiesto en el simposio nacional de GENEAUV en el que ha estado nuestra compañera Gemma Romero para contarnos los últimos avances en este ámbito. Más de mil profesionales se han reunido aquí en Toledo durante tres días en el simposio nacional de úlceras por presión y heridas crónicas organizado por GENEAUV. Sobre la mesa de debate cómo ha evolucionado la gestión de las heridas durante la pandemia con una conclusión muy clara. Hemos visto lesiones por presión de una severidad que hace años que no alcanzábamos a ver. Hemos visto lesiones en localizaciones distintas, sobre todo por los decúbitos prono. Todo ello porque con la pandemia los cuidados básicos mínimos se han visto desatendidos. Con los hospitales y las UCI colapsados era imposible realizar los cambios posturales necesarios para la prevención. Prevenir una tradicional lesión por presión es salvar la vida. Y yo creo que eso es algo que tenemos que revalidar y más cuando hemos visto que si se baja la guardia por cualquier circunstancia, bueno, los problemas están ahí y problemas importantes, problemas con una carga de profundidad muy importante. Entre los temas tratados en el simposio, las heridas en pediatría, la piel de mariposa, las lesiones cutáneas al final de la vida, el pie diabético, las quemaduras o cómo actuar en heridas traumáticas en el ámbito laboral, entre muchos otros. Aunque la mayor novedad estriba en los siete documentos de GeneAub de distintos ámbitos que se han presentado con todas las novedades científicas, pero también con algunos temas pendientes. Pero el problema que hay es que se debería empezar desde la universidad. Ya hay universidades que están acogiendo alguna asignatura optativa a heridas. Sería lo ideal que salieran porque indudablemente se termina la carrera y ahí te sueltan y tú tienes que arreglártelas. Y desde luego formación no existe. Hablamos ahora del sondaje vesical intermitente, una técnica que según la evidencia científica es la mejor opción en muchos casos en los que se necesita un vaciado de la vejiga. Entre otras ventajas, esta técnica contribuye a preservar los riñones y mejora la autonomía y la calidad de vida de los pacientes. Sin embargo, no se utiliza todo lo que debiera. Representantes del grupo SI, conformado por más de 30 enfermeras expertas en urología funcional, se han reunido con representantes del Consejo General de Enfermería para trasladarles el que se ha convertido en su objetivo fundamental, la promoción del sondaje vesical intermitente. Es una técnica que se realiza a los pacientes que tienen problemas de vaciado vesical, que es una técnica que en algunas ocasiones no se realiza todo lo que debería, muchas veces se tiende a realizar sondaje permanente. La evidencia científica avala esta técnica frente al sondaje permanente en muchos pacientes, tanto por las ventajas de la primera como por los inconvenientes de la segunda. Preserva los riñones. Son pacientes, como digo, que no vacían bien su vejiga. Una vejiga siempre llena, puede haber reflujo, bueno, pues acabar en diálisis. Y después le da autonomía, puede favorecer la incontinencia, es decir, que no haya incontinencia, da autonomía, da calidad de vida, incluso puede mejorar su vida sexual. El sondaje permanente, sobre todo en personas jóvenes, tiene muchísimas complicaciones. Muchísimas. Primero, porque una sonda permanente puede haber muchísimas infecciones, puede haber, bueno, puede crear traumatismos en la uretra. Lo peor de todas, una sonda permanente durante mucho tiempo, pues acabar con un tumor vesical. Desde el grupo SI, que cuenta con la colaboración de Hollister, se pide también el reconocimiento de las enfermeras de urología funcional, cuya formación y cercanía con los pacientes tienen un impacto directo en su calidad de vida. Lo que intentamos es que se reconozca la figura de la enfermera de práctica avanzada en esta toma de decisiones que es autónoma, que están paradas y reguladas ya por una serie de competencias en el área de suelo pélvico y de nuestras propias consultas externas. El Consejo General de Enfermería ha mostrado su apoyo a este colectivo, que supone un avance para la profesión y repercute directamente en el bienestar de los pacientes. En cualquier aspecto donde las enfermeras y los enfermeros estén trabajando y que suponga un avance para la profesión, ahí estará el Consejo General de Enfermería y toda la organización colegial para apoyarles. El manejo de la vía subcutánea es una práctica en la que también existe un gran desconocimiento. Por eso, el Consejo General de Enfermería, en colaboración con la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, acaban de publicar una guía de acceso gratuito en la que se explican las claves para ampliar esta vía con éxito. El Consejo General de Enfermería, con la colaboración de Combatec, ha creado una guía gratuita de recomendaciones del manejo de la vía subcutánea, que además cuenta con el aval de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, en cuyo congreso se presentó públicamente. La vía subcutánea posee una biodisponibilidad del 100% y las contraindicaciones de su uso son muy escasas. Se trata de una técnica poco agresiva, poco dolorosa, sencilla, de mantenimiento fácil. A pesar de las ventajas que puede suponer el manejo de la vía subcutánea, sigue existiendo un déficit de conocimiento sobre su uso por parte de los profesionales sanitarios. La falta de divulgación del uso de la vía subcutánea es real, por lo que consideramos de gran importancia desarrollar este documento que ofrece soluciones a problemas de salud tan importantes como el que nos ocupa y que permitan una mayor implantación en diferentes ámbitos sanitarios, como sería la atención primaria de salud. En la elaboración de la guía se unifican todos los criterios desde un punto de vista interdisciplinar, para mejorar así la calidad de los cuidados y, por tanto, la calidad de vida de los pacientes. La intención de este proyecto, además, era llegar a más profesionales porque creemos que son bastantes los pacientes y las familias que se pueden beneficiar del uso de esta vía de administración. Durante la presentación, dos de las autoras de la guía expusieron su experiencia en el manejo de esta vía. ¿Qué requisitos tiene que tener un dispositivo subcutáneo en el domicilio? Para el equipo necesitamos un dispositivo que sea bioseguro, que sea de fácil colocación, que posibiliten asociar varios fármacos, con lo cual controlaremos varios síntomas a la vez y que posibiliten la administración de infusión continua o bolos. A los pacientes les provoca y les produce un bienestar tanto físico como emocional, puesto que no se ven amarrados, por así decirlo, a una vía intravenosa. Las intervenciones que yo he realizado es, sobre todo, la educación sanitaria con el principal cuidador, facilitado la accesibilidad de recursos técnicos humanos y sanitarios y he fomentado la actuación del equipo multidisciplinar que actuamos a lo largo de todo este proceso asistencial. Asciende el número de niños y adolescentes atendidos por el sistema de protección en nuestro país. Menores que, por distintas circunstancias, no pueden vivir con sus familias. Aunque el objetivo es que regresen a su hogar cuanto antes, esto no siempre es posible. Sí, una realidad muy preocupante para la que se necesitan políticas urgentes. El Consejo General de Enfermería, en colaboración con el Hospital Niño Jesús de Madrid, han celebrado las Jornadas Nacionales Enfermería y Niños Atendidos por el Sistema de Protección. La situación de los menores que viven en centros de acogida en nuestro país continúa siendo muy desconocida. Esto limita sus opciones de ser acogidos en familia, sobre todo si tienen una enfermedad rara. Con el objetivo de mostrar esta realidad, el Consejo General de Enfermería, el Hospital Niño Jesús y FEDER, con el apoyo de la Consejería de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, han celebrado sus primeras Jornadas sobre Enfermería y Niños Atendidos por el Sistema de Protección. Una jornada que tiene su germen en la iniciativa Acoger Plus Enfermera. Con FEDER ya venimos trabajando desde hace años en un programa que es Acoger Plus Enfermera y a partir de esa colaboración surgió la posibilidad de hacer una jornada específica para enfermeras y profesionales sanitarios que sensibilizara y concienciara de la importancia que tenemos a nivel de profesión sanitaria para poder ayudar y prestar esa ayuda y esa colaboración con niños y niñas que necesitan adopción y acogimiento. Hemos recibido la solicitud de más de 30 profesionales de enfermería para poder realizar un acogimiento familiar. Quizás pueda parecer una cifra pequeña, pero no lo es, teniendo en cuenta lo que caracteriza las enfermeras raras y yo creo que es un éxito. Durante el encuentro se ha hecho hincapié en cómo las enfermeras son un valor añadido para estos niños. Por un lado la detección y valoración de situaciones que son subsidiarias de que se pueda producir un acogimiento y por otro lado ser propio sujeto de acogimiento. Cada vez son más los niños que se encuentran en esta situación. Un problema que gracias a jornadas y proyectos como Acoger Plus Enfermera han ganado visibilidad. Cada vez son más niños que tienen dificultades, cada vez son más niños los que atienden el sistema de protección. De la sensibilización en general hacia la sociedad es evidente que esto no se hablaba nada y ahora sí se habla. Por lo tanto hay un incremento de la sensibilidad hacia los problemas de los niños atendidos por el sistema de protección en general. No cabe duda, la pandemia ha transformado el día a día de todos nosotros, pero especialmente el de los profesionales sanitarios. Es una realidad que conocen muy bien aquellos que lo han vivido de cerca. Así lo cuentan expertos en el tema en la jornada de la transformación de los profesionales de la sanidad tras la pandemia. Hace más de un año y medio que el COVID-19 llegó a nuestras vidas. Una pandemia que sin duda ha cambiado todo, pero especialmente la vida de los profesionales sanitarios que han luchado en primera línea para frenar este virus. Bajo el título La transformación de los profesionales de la sanidad tras la pandemia, varios expertos han analizado en las primeras jornadas OK Salud del suplemento de salud del diario digital OK Diario el presente y el futuro de la profesión. Las enfermeras se han puesto en valor enorme durante la pandemia por toda la aportación que han hecho en todas las áreas asistenciales. Piensa que las enfermeras han estado presentes en la atención primaria de salud, en la atención hospitalaria, en las emergencias sanitarias, en el sociosanitario, residencias, en todos los entornos donde ha habido pacientes COVID han estado las enfermeras. Y eso ha puesto en valor a la profesión cara a la sociedad de una manera enorme. Muchos hospitales empiezan a recuperar la normalidad poco a poco, pero algunos expertos consideran que todavía es un poco pronto para decir cómo la pandemia nos ha cambiado. Bueno, no sé cómo quedará, es decir, yo creo que es un poco pronto para decir cómo nos ha transformado, si sabemos cómo nos transformó en el momento agudo. Yo creo que hicimos las cosas lo mejor que supimos, en una situación difícil en la que nadie estaba preparado para abordar una pandemia, esperemos que sea la última de mi generación. Pero cómo o qué cambios dejará futuro, yo creo que es un poco prematuro todavía decir. Es decir, hemos demostrado muchas capacidades. No se está nunca preparado a esto, sí que es cierto que ha sido para todos como una bofetada de realidad, de la noche a la mañana prácticamente. Y lo que hemos aprendido es un poco la flexibilidad. No solo adaptarte a una situación tan dramática como esta, en donde un oftalmólogo tenía que hacer de todo, de médico de urgencias o un pediatra de atender a adultos, sino ya también un poco ser flexibles a la hora de diseñar circuitos o diseñar cosas de manera que te puedas adaptar rápidamente a una situación tan compleja como esta. Lo que el COVID-19 sí ha puesto encima de la mesa es la necesidad de mejorar y cambiar muchas cosas del sistema sanitario para poder hacer frente a futuras pandemias. Invertir en enfermeras es algo fundamental. Invertir también en mejorar la capacitación y las competencias o la práctica avanzada enfermera también es necesario, porque las enfermeras pueden asumir roles con mayor competencia de lo que tienen en la actualidad. Llegamos así al final de esta edición de Diario Enfermero. Ya sabéis que cada día nuevos vídeos, entrevistas y noticias aquí, en vuestra televisión enfermera. Gracias. 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 Gracias.